Pues nací en Cabuernia, allí he nacido. Mi padre no me llegó a conocer porque estaba navegando y murió. No me llegó a conocer. Murió, según mi madre, de una neumonía. La casa era al lado de la carretera, una casa pequeñita. Teníamos una huerta y dentro de la huerta teníamos un gallinero. De lo cual vendíamos los huevos porque no te podías permitir el lujo casi siempre de comerte huevo. Nosotros, vamos las dos. Dice hoy os habéis portado bien. Pues os voy a dar un huevo frito y una onza de chocolate. Fíjate tú. Bueno, pues mientras fui al colegio, pues bueno, bien. Y luego, pues sí, teníamos amigas. Pero... Éramos pocas amigas, pero teníamos que trabajar, ayudar a tu madre. O sea que... Íbamos a... 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 a mercado... a... a Cabezón de la Sal. Que mi madre solía ir a vender... pollos, huevos... porque con lo que ganabas en eso, pues comprábamos otras cosas. Mi madre era... era todo bondad. Era muy buena, muy buena. Trabajaba en temporadas en una fábrica de alpargatas de alpargatas en cabezón. Que no se me olvida que fuimos a Renaud a una de las fiestas y yo lo vi... había estrenado yo unas... ¡Anda, qué buen estreno has tenido, eh! Me río muchísimo, claro. En fin, cosas de la... Pues mi madre ya sabes que te he dicho que era modista. Y... por detrás de... por detrás de donde nosotros vivíamos había un estercolero grande. Pero... por la nieve no lo veías. Y mi madre me había hecho un abrigo. No lo vi y me metí en todo el estercolero el día que estrené el abrigo. Mi madre... Cualquiera escuchaba a mi madre. Yo aprendí muchas labores de punto de marca en el colegio. Muchas cosas muy bonitas. Que luego lo poníamos en un... en un sábado de mes. Pues... Habíamos una exposición de los dibujos que habíamos... y la que mejor... lo sacara pues le daba bien un premio. Así que... pero vamos... Esa era la vida. La vida que entonces se que... Hoy en la juventud se queja de vicio. Se queja de vicio. Mi madre trabajaba mucho. Trabajaba mucho en el colegio de mi... de mi pueblo. De... que yo también fui a ese colegio. Vamos. Hasta los 14 años que era lo reglamentario. Teníamos una capilla en el mismo edificio que les... la llamábamos la milagrosa. Que... la... la... solíamos... limpiar... nosotras... las... y la... la... bueno... era... era muy bonita. Cuando no nos portábamos bien. Nos llevaban... que decía... una... Sol María. Anda que os voy a llevar a Cantamiguel. Era un... un... cuarto oscuro. Pero... le teníamos pánico. Teníamos una monja... Sol Gregoria... que... nos explicaba... el Santo Rosario. Y... 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 le... le... le caían unas lágrimas. Hablando... hablando de la brinda de... de Jesús. Pues... lloraba... era muy... muy... devota. El día de... el día de la... primera... comunión. Teníamos... una... una... como una... escalera... que... la Virgen María... bajaba... de... arriba... del altar. Y... y... bajaba... bajó a las... 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 primeras escaleras... bajando... 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 bajando, como si ella bajara del cielo, que los niños pequeños se lo creían. Y era un día muy bonito, muy bonito. ¿Te acuerdas? Porque con mis años, que yo me estoy acobando de… Es verdad. Con 95 años, que yo me estoy acobando de esas cosas, se metían los de la FAI, que llamaban, en los confesonarios de la Iglesia, a querer confesar a las monjas. Sí, de eso fue muy duro. Íbamos a los peces gordos que se llamaban, pues enseguida, cuando oíamos a deshora de la noche, como yo estábamos al lado de la carretera, dice, uy, ya llevan alguno al Mataredo. Iban por la Collada de Carmona y, bueno, de vez en cuando salía algún cadáver entre los helechos del monte, de eso fue muy castigado. Y cuando se acabó la guerra, se formó una… 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 bandera al otro pueblo de… de… arriba del río Saja. Pues en una cumbre se formó la… la bandera española. Y ya dijimos que se ha acabado la guerra, se ha acabado la guerra. Y ya… ahí… ahí sí se acabó. Pero sufrimos mucho, mucho. Fue muy castigado. Fue muy castigado. Sobre todo por la Collada de Carmona. Esa zona fue muy castigada, muy castigada, mucho. Porque llevaba a muchos a fusilar allí, a esa… pues completamente distinto. Porque yo me vine a trabajar aquí… hice… empecé a trabajar en… en un… en casa de un arquitecto, que no tenía hijos, tenía su mujer. Y hizo… él… él fue el que hizo Valdecilla. Qué cosa. Era… era… era muy rígido, muy rígido. Pero… pero no pasaba… no… con él… con nosotras. Porque éramos doncella y cocinera. Yo era doncella. Teníamos que servir con guante de blanco. La mesa. La mesa. Teníamos que servir. Era de… de mucha… de mucho dinero. Y no te queda más… no te queda más remedio que hacerlo así. Pero sí, cosas… planchar… planchar… que le gustaban las… las... las camisas muy bien planchadas. Me gustaba mucho a mí. Las tortillas francesas… que que era obligación de la cocinera, porque le gustaba comer muy bien, cosas a veces sencillas. Pero dice, a mí, hoy hay tortilla francesa, pues me la… que no, que me la haga la doncella, no. Sani no. Además, a mi marido le conocían ellos, porque ellos iban al restaurante de La Gloria, donde mi marido trabajaba, a cenar muchas veces o a comer, porque se comía muy bien en la calle. Él quiso poner este bar, que yo le reñí, pero mucho. Digo, estabas muy bien donde estabas, que tienes que poner un negocio propio que no. Ah, el bar todavía sigue. Todavía tiene mi hijo pequeño. Pues trabajar… he trabajado ahí más que… demasiado. Pero bueno, teníamos que sacar adelante a tres hijos. Y claro, no había más remedio. Estaban estudiando los tres. Pues mira, llegaba, por ejemplo, Reyes. Pues no sé, nosotros nos quedábamos a cenar en casa con los hijos. Pero había muchos, muchos vecinos que no tenían televisor. Entonces, nosotros salíamos, sabíamos de cenar, terminábamos de cenar y nos bajábamos con los hijos al bar, por los hijos al bar, por los que no tenían televisores. Y bueno, hacerles ese favor, ¿no? Porque era el día que hacía más… que era un sábado. Pues era para que ellos lo vieran, que era una gran parada. Y en fin, los programas que se… que echaban los sábados. Y eso… No, ellos… eran… que eran muy agradecidos. Porque dice… Haced lo que hacéis vosotros. Dice… Porque quedaros mejor en casa con vuestros hijos. Y tenéis que sacarlos… había que poner… que serán raras. Pues la salsa de los mequillones y… De todo. Qué remedio. Hasta que falleció mi marido. Sí. Luego ya me quedé diuda y… Y cobré la jubilación de… Porque yo no había cotizado. Pero bueno, tenía la cotización. Ahora, yo en el bar lo he pasado mal. Mal porque algunas veces me he querido dar… Que me quería perder el conocimiento porque… Exceso de trabajo. trabajo. Exceso de trabajo. Porque… Porque no… Pero bueno… A mis hijos no les ha faltado nada. Su madre lo ha trabajado y su padre, pero… Gracias a Dios no les ha faltado nada. Porque yo iba a rezar el rosario con otra señora que vive aquí. Y me dio un litus y… Ya lo dejé. Ya lo dejé porque no podía ser. Bueno… Decían que se entendía mejor que otras que lo dejaban. No… No lo rezaban, ¿no? Que se entendía muy bien la voz. Bueno, yo no me hacía caso. Bueno, para mí la religión… Tienes un algo. Un algo. Si no… Si no… Si no… Si no que… Que vida… Hace dos años… Vino el señor obispo… Con… Con dos… Los dos curas seglares… Vinieron a visitarnos… Precisamente por eso. Porque se había… Había enterado el señor obispo que… Que les gustaba bien… Mucho… Como rezaba el rosario. Digo… Bueno… Pues yo… Les rezo… A mi manera. Y… Todavía en casa… Hay días… Que si me encuentro un poco… Que no… Que estoy tan cansada… O… Pues… No le rezo… No le rezo… Pero si no… Le suelo rezar algún día que otro. Las chicas… Las chicas que trabajan allí… Fueron muy amigas mías. Porque… Me enseñaron a… Tienes que practicar… Las cuentas… Y todo… Todo lo que hacías en el colectio. Dice… Y también… Los dibujos… Y en casa… Tengo cantidad de dibujos… Que… Que… Que le he hecho yo en casa… Que le he hecho… He comprado cuadernos… Y he hecho cosas muy bonitas… Yo no salgo de casa… Muy poco… Si me sacan… Por ejemplo… Tengo una silla… De ruedas… También para… Pero… Salgo poco… Dice… Digo que… 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 Que lo veo muy mal… Hombre… Hombre… Yo… No… No me puedo quejar… Porque… Tengo un suelduco… Hombre… Por lo menos… Pero… Pero… Habrá muchos… Jóvenes… Que no tengan… Que no tengan… Que no tengan… Que no tengan… Trabajo… Has vivido… Tantas… Tantas… Etapas… Y sí… Tantas… Tantos… Medios… Que… Que… Bueno… Un… O… 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 Pues… Puedes decir… Que… En otros tiempos… Habré vivido… Peor… O…o viceversa… Que… Que… Creo… Que… Es… Más… Importante… Pues hombre, ser feliz y tener un medio para vivir, ¿qué menos vas a pedir en la vida? ¿Cómo lo haré yo feliz? Eso es muy difícil, eso es muy difícil, tendría que ser un presidente del gobierno. Gracias por ver el video.